Mira, hay una conserje que, bueno, no quiere salir, pero es una cuestión de seguridad, también la entendemos. ¿Ves estas ventanas que tienen acá, la escuela que tiene este escalón de infantes? Bueno, esto, digamos, vos no podés ver hacia adentro, pero de adentro sí te ven a vos. Así que ella vio, es un testigo, que le acompañó a esta señora que vive a la vuelta a hacer la denuncia. Esta conserje de esta escuela fue testigo directo cuando vio que le apuntaban con un arma a esta señora de nombre Rita para robarle su cartera, y de ahí se dieron a la fuga estos delincuentes. Pero ahora estamos con Zaira, Zaira es docente de este establecimiento escolar infantil, y bueno, ella me decía que pide más seguridad para la zona, porque te decía recién, Sergio, fíjate, a esta hora no hay nadie ya prácticamente, y eso que todavía no es siesta a siesta, pero es una zona desolada donde, como vimos ayer, los delincuentes aprovecharon. Buenas tardes, Zaira, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, aprovechar esta oportunidad para pedir más seguridad, no tan solo para la escuela de nivel inicial, sino para la primaria y para el otro anexo que tenemos, para la secundaria. Como ustedes verán acá, si ven hacia allá en esa esquina, se toma, es la parada del colectivo, y estos hechos no son ajenos, nosotros a las señas que venimos también nos transportamos en el colectivo, ¿sí? Y bueno, ahí se ve que cayó eso de caballos ayer, y la verdad que es un hecho lamentable, y que aprovechamos para pedirle al delegado comunal, digamos, Félix Paz, si puede intervenir para que tengamos mayor seguridad en las puertas de los establecimientos educativos. En esta oportunidad es una vecina, pero también puede ser un alumno o un papá de los alumnos, o un aceño. Así que, bueno, agradecerles a ustedes también que se han llegado para hacer, dar a conocer este hecho, que como les digo, no es ajeno a nadie. ¿Cómo calificas vos esta zona? Y es una zona donde muy poco transitada, digamos, una vez que los niños se van de la escuela, queda, digamos, sin transitar. Y bueno, tenemos la dicha de que el vecino que puso el negocio del frente, tiene cámaras, y esa cámara fue la que tomó el asalto de ayer. ¿Y esto va a permitir identificar a estos delincuentes? Eso es lo bueno, ¿no? Y sí, supongo que sí, no sé, digamos, como que se ve un poco borroso el video, pero bueno, también es como que nos resguarda a nosotros como institución educativa. Pero como le vuelvo a decir, insistimos en que si nos podrían brindar mayor seguridad. Sergio, lo que pasa es que acá, como dices, hay tres establecimientos escolares muy cercanos, y la verdad que todo es muy lindo el edificio. A ver, es como recién hecho, tienen 5, 6 años, y la verdad que, bueno, hay que cuidarlo, ¿no? Y una de las formas de cuidarlo es poniendo policía, es lo que me decías vos. Sí, sí, sí. Eso es lo que pedimos hoy, digamos, mayor seguridad, no tan solo para los alumnos, papás y seños, sino para toda la población de San Andrés. Ahí está el colectivo, mirá. Esa es la parada. Ahí está la parada del colectivo, ayer se lo ve, el colectivo que pasa justamente cuando Rita estaba esperando el colectivo, y bueno, y es asaltada por estos sujetos, ¿no? Pero bueno, esto, una vez, como decía Zaira, es decir, pasa el colectivo y como que queda nuevamente todo desolado. Todo desolado. Tiene gente allí esperando también, quizás a veces está a merced de estos delincuentes. Sí, sí, sí. Así que, bueno, también pedirles a toda la población que se cuide y evitar, digamos, también el... Por ejemplo, acá se sientan, como ven, en los banquitos estos, y muchas veces están con los celulares y, bueno, están solos, son dos, tres personas y está toda la deriva, como les digo. Por eso pedimos si el delegado nos puede poner una patrulla. Zaira, muchas gracias, muy amables. Muy amables a ustedes. Bueno, esta es la situación que vivió ayer una mamá que vive acá a la vuelta de este establecimiento... ¿Los dos sujetos estaban armados, Luis? ...estaban armados con pistola, claro, la conserje, como te contaba, que lo ve a través del vidrio ella de adentro, ve cuando le apuntan con el arma a esta mujer, ¿no? Que después le terminan robando la cartera. Así que ella fue a declarar junto con la señora que fue asaltada a la comisaría de San Andrés y allí, bueno, radicó su denuncia también y, bueno, es un testigo clave porque ella estuvo viendo todo lo que pasaba desde adentro. Vos de acá hacia adentro no lo podés ver, pero de adentro hacia afuera sí lo podés hacer, por eso ella vio todo. No pudo intervenir, le dio miedo. También imagínate un arma de fuego que le apunten a una mujer. No le importa nada a estos delincuentes. Bueno, como dice el comisario Herrera, si ya están identificados, ojalá que la justicia pronto libera un oficio para que puedan ser detenidos. Bien. Una zona que ha crecido mucho demográficamente en los últimos años y que necesita seguridad, como le están pidiendo ahí los vecinos. Así es, así es. Gracias, Luisito. Muy linda zona. Chao, hasta luego. Hasta luego.